Transformación digital del aprendizaje. Este módulo desarrolla la siguiente capacidad. Evalúa los diversos elementos de la transformación digital para el aprendizaje. Los temas que se abordan en este módulo están organizados en los siguientes temas. Nuevos modelos de aprendizaje. Programas de educación online. Atributos de valor que ofrece la educación a distancia digital. Modelos híbridos y blended. Reconocimiento por las instituciones de educación superior a las credenciales digitales alternativas no formales. Espacio virtualizado de trabajo del estudiante. Experiencia del estudiante. Servicios y soporte académico y administrativo. Experiencia de aprendizaje. Vida del estudiante. Evaluación y verificación. Aprendizaje integrado al trabajo. Y, en éxito del estudiante, la planificación y colocación en la trayectoria profesional, el compromiso con la industria y las empresas, alumni y educación continua. Sistema de evaluación. Este módulo comprende el desarrollo de una serie de actividades. Para tal fin, se han organizado en dos grandes criterios. La evaluación teórica que comprende las actividades de foro formativo, que tiene un peso del 10%, la autoevaluación 1 del 15% y la autoevaluación 2 del 25%. En cuanto a la evaluación práctica, se contempla el desarrollo de un producto académico colaborativo, que puede ser desarrollado hasta de tres integrantes y que tiene un peso del 50%. Por lo tanto, la calificación final del módulo comprende de un 50% de la evaluación teórica y un 50% de la evaluación práctica. Pregunta motivadora. La transformación digital implica la aplicación de habilidades digitales a procesos y productos dentro de una organización. No basta solamente con incorporar tecnologías. ¿Qué comprende la transformación digital desde la dimensión del aprendizaje?